En una reunión sostenida en Puerto Montt con la ministra del Deporte, Alexandra Venado, el alcalde Meteorio Carrillo, quien fue acompañado en esta cita por el gobernador regional de Los Lagos, Patricio Vallespín, la Seremi del Deporte, Carolina Urrutia, el concejal Miguel Arredondo y el director de la SECPLAN del municipio de Osorno, Claudio Donoso, obtuvo el compromiso de la titular de esta cartera para evaluar como prioridad regional de inversión el proyecto de la nueva piscina temperada semiolímpica de Osorno para que siga avanzando en los pasos requeridos y logre su anhelada construcción. Una vez culminada la reunión, la Autoridad Nacional del Deporte señaló que se revisarán los antecedentes del proyecto que dijo, será nuestra prioridad a nivel regional, pues el compromiso del gobierno del presidente Gabriel Boric es ejecutar obras deportivas en todo el territorio nacional con el único objetivo, agregó, de democratizar la práctica de las diversas disciplinas en la población. Sí, bueno, tuvimos una buena reunión con el alcalde de Osorno, la verdad es que él me comentó, yo no tenía noción de este proyecto, que al parecer se venía arrastrando hace algunos tiempos, sé que hay una necesidad real de una piscina temperada que no sea privada, digamos, en la región, por lo tanto nos comprometimos como ministerio a hacer las revisiones de los ingresos de documentos que ellos han hecho al IND, lo vamos a revisar con el Instituto Nacional de Deporte y como es un proyecto sentido lo vamos a poner en primera prioridad, pero vamos a ver en principio cómo están los documentos y cómo fueron ingresados los IND. Por su parte, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, indicó que esta es una gran noticia para los amantes de esta disciplina y clubes de natación que no cuentan actualmente con un recinto público de alto estándar para poder practicar y competir. Por ello, dijo, valoramos la disposición de la ministra Venado de evaluar con celeridad esta iniciativa. Sí, mira, bastante feliz con esta reunión que hemos sostenido. Agradecer también la gestión del señor gobernador, don Patricio Vallespin, que nos permitió este espacio para podernos reunir en su despacho con la ministra del Deporte y poder plantear esta inquietud tan importante para nuestra comuna que ha sido tan demandada por la comunidad de la natación y que hoy día, afortunadamente, podemos llevar una respuesta bastante venitoria, bastante positiva, ya que mostró mucho interés la ministra de este proyecto y se lo llevó como una prioridad para la región, así que esperamos pronto ya tener respuesta referente al estudio que se va a hacer de esta idea que hemos planteado hoy día y, como he señalado, creo que lo más importante es que ella mostró un interés especial por este proyecto. En tanto, el concejal de la Comuna de Osorno y presidente de la Comisión de Deportes del Consejo Municipal, Miguel Arredondo, valoró también la disposición de la ministra del Deporte para analizar este proyecto y darle prioridad para su concreción. Las sensaciones son positivas porque lo que pudimos apreciar es que el alcalde expuso muy claramente cuál era la prioridad de la Comuna de Osorno respecto al desarrollo de la infraestructura deportiva y tuvimos una ministra muy receptiva, que la verdad es que mostró mucha voluntad, así que nosotros esperamos que estas expectativas se cumplan, de que efectivamente se pueda invertir en Osorno, porque se va a transformar en un proyecto emblemático, una piscina semiolímpica temperada para Osorno, no solamente tiene alcances comunales, tiene alcances provinciales y regionales, competencias, eventos, incluso otras regiones, no me cabe la menor duda, que van a golpear las puertas del municipio para poder utilizarla. Así que es un proyecto grande de los que necesito Osorno y que va a ir en beneficio de todos los grupos etarios de la Comuna. En la actualidad no existe en la región de Los Lagos una piscina municipal de estas características, por lo que el proyecto es muy importante para este territorio, el cual está postulado al Programa Nacional Red Centros Deportivos Activo Comunitario de este Ministerio, tras cumplir con todos los requerimientos de tipo técnico, jurídico y de diseño que fueron solicitados en su momento para avanzar en esta instancia.